Con un cariño profundo para Celia Juárez Pachuca y familia Que radican en la ciudad de Texas, en los Estados Unidos Fue en un 28 de octubre, 1-9-7-1 El año y el primer día de cuando llegó este mundo Ahí comenzó su vida, de ahí hasta el 2021 1-9-9-9, es el año en que emigró Animado por su hermano, que la mano le tendió Su hermano de nombre Alfredo Y así fue como pasó Roberto Juárez Pachuca Un hombre humilde y sencillo Se fue en busca de aventuras A los Estados Unidos Jamás podía imaginarse Que no regresaría vivo Y también saludamos Alfredo Juárez Pachuca Y familia Hasta la ciudad de Chicago Aunque era trabajador Sentía gusto por el vino Eso tal vez le costó O así sería su destino Muchos males padeció Eso acortó su camino El andar en las cantinas Para él era disfrutar Ahí tenía sus amigas Nunca se puso a pensar Que de esa forma su vida Mucho no le iba a durar Sus padres ya fallecidos En México sepultaron Un día su hermana le dijo Celia por favor te encargo Allá junto a nuestros padres Yo quiero ser sepultado Y también saludamos A Tere Juárez Pachuca Y familia Que se encuentran en la ciudad de México Para que recuerden siempre Al gran Roberto Tal vez su presentimiento Era que estaría muy mal Fue grande su sufrimiento Estando en el hospital Después de 28 días Ya no pudo aguantar más Celia le llamó a su hermana Su querida hermana Tere Voy a cumplir mi palabra Solo te pido que esperes Solo te pido que esperes Será como él lo deseaba Que allá en México lo vene El panteón de los Rosales Lo recibió entre sus brazos Junto al lado de sus padres Como siempre había deseado Y así fue Roberto Juárez Y así será recordado Que allá en México lo vene Yo no vivo